Gracias por la información que nos brindas compañero. Me siento más seguro a lo que voy. Estoy con un intensivo en los entrenamientos y aumentando el número de dominadas. Primero me prepararé para presentarme en dos o tres meses. Soy colombiano de 19 años. Una pregunta. ¿Me serviría llevar un certificado de chequeo médico general o solo es con lo que hacen ellos? Vivo en España actualmente. Otra pregunta. ¿Me interesa el tema de las entrevistas? Quisiera saber, para estar más preparado. ¿Qué preguntas me harían? Bueno hermano, primeramente muchas gracias por escribir, por suscribirte aquí al Patreon. Acabo de recibir tu mensaje hace dos horas. Y bueno, vamos a tratar ese tema aquí en este video. Primeramente, que bueno que estés preparando para las dominadas. Es muy importante para la selección. Ok. Y con respecto a la edad. Esta es muy buena edad. Esta joven. Esto también te va a ayudar mucho. Entonces, voy a atacar la primera pregunta que me hiciste, que es con respecto al chequeo médico. Ok. Mira. Yo te recomiendo que si tienes la posibilidad, te hagas un chequeo general. Y ese documento que tiene el chequeo general, lo lleves para la legión. Porque ellos dicen que si tú tienes documentos que quieres mostrar, puedes hacerlo. Puedes llevar tus documentos en una carpeta. Y al momento de presentarte, tú dices que estos son documentos médicos. Que tú vas a presentar cuando te toca hacer el test médico. En este caso. Entonces, te recomiendo que, como te dije. Si tienes la posibilidad de hacerte un chequeo médico, antes de presentarte, excelente. ¿Qué otra cosa me preguntaste por aquí? Vives en España. O sea, cerca de Francia. Es cuestión de acoger un bus. Y llegas allá al país. Me interesa el tema de las entrevistas. Ok. Respecto a las preguntas, el tema en general. Bien. Pues mira, hermano. Yo creo que ayer saqué un video en el canal de YouTube. Hablando de las entrevistas. Creo que todo es cuestión de poner aquí en YouTube. Entrevistas. Legión. Estranjera. Francesa. Aquí, por ejemplo, tienes un video que yo hice hace dos años. Antes de presentarme a la Legión. Que son las preguntas de la entrevista psicológica. Que te puedo ayudar. También tengo otro video por aquí. En el canal viejo. Pero yo había hecho uno. Hace poco. Que no sé qué se hizo. Aquí está. Entrevistas psicológicas. Y Gestapo. ¿Cómo hacer para que me escojan? Legión extranjera. Francesa. Yo te recomiendo que veas ese video. Lo subí hace poco. Lo puedes ver. 19 horas. Y ahí hablo muchas cosas interesantes que te van a ayudar para este. Para estas entrevistas. El video dura 21 minutos. Vas a tener bastante información allí. Mismo. Aquí en Patreon. Y ya tú estás suscrito. Puedes buscar un video. En donde yo hablo de la Gestapo. Que es una de las entrevistas. Que también. Que vas a ver allá. Que es la entrevista de seguridad. Tú pones aquí. En la plataforma Gestapo. Y te va a aparecer este video. Tratando la Gestapo. Y algunas preguntas sobre la entrevista. Es un video también. Y también tengo aquí un artículo. Personal. Cuánto tiempo dura en mis entrevistas que están. También lo tienen allí. Y creo que es lo único que está. El otro continuo está en otros idiomas. Pero eso te va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Todo ese continuo que está allí. Para no hacer este video tan largo. Te recomiendo que luego te pases. Cuando tengas tiempo. Le des un vistazo a todos esos videos. Que es para que. Que yo digo con respecto a eso. Las recomendaciones que yo doy. Cómo prepararse. Etcétera. Déjame ver si en tu mensaje. No me queda otra cosa por responder. Las dominadas. Me imagino que también sabes cómo hacerlas. Si no. Aquí en YouTube también hay un video sobre eso. Vamos a poner aquí. Dominadas. A ver qué sale. Dominadas. Aquí tienen bastante contenido respecto a eso también. De los test físicos que vas a ver en la legión. Y bueno hermano. Creo que es eso. Espero haberte respondido. A tus preguntas de la mejor manera. Te lo respondí con otro contenido que yo tengo allí. Que es cuestión de que tú lo veas. Cuando tengas un chance. Y nada. Mantenemos el contacto por allí. Luego de que veas eso. Me puedes escribir de nuevo. Si tienes alguna duda en particular. Con algo. Me la hace llegar. Y bueno. Trato de responderte haciendo otro video como este. Que es una forma más fácil de explicar las cosas. Así que muy agradecido. Y nada guerrero. Hasta la próxima. Hasta la próxima.